El gobernador Alejandro Moreno Cárdenas se reunió con los empresarios campechanos. En la reunión quincenal de los martes, el Consejo Coordinador Empresarial recibió al mandatario campechano. La reunión que comenzó alrededor de las 9 de la mañana concluyó tres horas después. Este encuentro se realizó en un hotel de la ciudad, a puertas cerradas y sin acceso a medios de comunicación. Los empresarios pusieron en la mesa diversos temas, desde las extorsiones telefónicas, los robos, entre otros. El gobernador se comprometió a fortalecer la seguridad y resolver todos los pendientes. Hay que invertir más en el desarrollo económico del Estado, vamos a traer inversiones, estamos iniciando la administración, su apoyo total, el apoyo del compromiso. Trabajar también por los sucesos que han estado ocurriendo, que les han hecho las llamadas y los conflictos que han sucedido en algunos lugares de algunos empresarios. Se está trabajando en la Comisión Mixta de Participación, que es el gobierno, con una comisión del Consejo Coordinador Empresarial. Están trabajando fuerte, se han reunido con el Procurador, con el Secretario de Seguridad Pública y eso nos ayuda a ser más eficientes. ¿Qué es lo que hay que garantizar? Seguridad. Cualquier hecho, cualquier hecho, por más aislado que sea o por más modesto que sea, es un hecho lamentable, es un hecho que tenemos que resolver y sin duda el gobierno del Estado siempre está atento con un combate frontal a la delincuencia, con un combate total a que no haya ningún hecho que lastime o trasgreda la paz social y la tranquilidad del pueblo campechano. El líder de los empresarios confía en que el gobierno hará lo suyo para respaldar a los integrantes de este sector. El gobernador, atento a las peticiones de cada uno de los organismos, mostró un diálogo constante y no quiere tener intermediarios, quiere estar él directamente, tener conocimiento de los planteamientos y ver la manera de apoyar esos proyectos que se generan a través de las camas. Desde hace ya varias semanas, empresarios han denunciado extorsiones y se han registrado robos en sus comercios. Hay que ser claros, ustedes saben, hay que estar atentos a los lineamientos que marcan los organismos de seguridad porque muchas de las llamadas también que suceden vienen de penales, vienen de teléfonos de fuera, estamos atendiendo para tener seguridad y compromiso, por ello le invertimos y se le está invirtiendo en mayor equipamiento, en más patrullas, en enero haremos lo mismo. Los rondines que hacen la policía tienen una razón de ser, es para que estén no solo en las avenidas grandes, que estén en las colonias, para que ante una eventualidad, ante una eventualidad acudan rápidamente al llamado, trabajar sobre los números telefónicos para que hagan la denuncia, hay que denunciar, hay que tener la cultura de la denuncia y obviamente lo más importante es la prevención, nosotros estamos trabajando fuerte por la prevención para garantizar la seguridad de los campechanos. La reunión transcurrió sin motratiempos, abierto al diálogo y los planteamientos, el gobernador nuevamente reiteró su respaldo al sector empresarial. Tenemos el compromiso de que no debe de haber ningún robo, ningún asalto, ninguna llamada, estamos ciertos y estamos trabajando y lo vamos a hacer cada día más a favor de los ciudadanos, pero no podemos decir ni generar ese comentario que los que no quieren a Campeche, los que no ven el desarrollo de Campeche quieren generar. Campeche es el estado más seguro, ya me gustaría que fueran a Tamaulipas o que fueran a Guerrero o que fueran a otro estado, ahí si hay inseguridad, aquí vivimos en un ánimo de paz, de tranquilidad, aquí caminamos, aquí salimos al malecón, tenemos que garantizar a las familias por más humildes que sean, que no les roben, cuidar su patrimonio, pero los primeros que debemos de hablar bien y presumir nuestro estado. Noticiero Mayavisión, José Balán.